Ay, Dios mío. Dios mío, dime, ¿se ha roto? No, es solo un esguince. El tobillo no, mi bota, es de diseño. Creo que tu bota está perfectamente. Oh, mira cómo está completamente hinchado. ¿Van a tener que hacerme una liposucción o algo parecido? No, la inflamación desaparecerá en unos días, solo tendrás que usar zapatillas de tenis. ¿Zapatillas de tenis? Solo las uso para jugar al tenis. Además, el sábado tengo una fiesta. Subasta de solteros. Con las zapatillas de tenis haría el ridículo. Si vas con muletas, es probable que despiertes un interés morboso. Oye, creo que tienes razón. ¿Dónde podría conseguir unas muletas de diseño? Buena idea. Muletas de diseño, ventas de seda... Serás la reina del baile. Me has salvado la vida, asistentillo sanitario. Oye, ¿eres soltero? Pues casado no estoy, te lo aseguro. Es que casualmente necesita un soltero. ¿Cómo, perdona? Para la subasta. Verás, Andrea Agassi iba a venir, pero tenía una especie de cita en Monte Carlo para dar una lección particular de tenis. McCauley Culkin se ofreció acompañarme, pero le han castigado sin salir. Así que si no me acompañas tú, me convertiré en una cenicienta desdichada. No sé, yo tengo... Es muy, muy, muy importante para mí. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Es para recaudar fondos? Sí, quizá pueda ir. Oh, gracias. ¿A qué se destinarán los fondos? Ay, ¿qué más das en el Beverly Hilton? Ah, ¿qué más das en el Beverly Hilton?